gente ya tenemos agenda semanal y la vamos a estar revisando a continuación así que pendientes muchachos porque hay cositas buenas que salieron así que la vamos a ver ya saben dejen su like porque en los comentarios voy a dejar una meta y si llegamos estaremos haciendo suerte de recarga así que todo depende de ustedes muchachos dejen su like en los comentarios voy a estar poniendo la meta de likes que tenemos que llegar en este videito así que pilas y bueno gente ahí está la agenda semanal ya la tenemos con nueva temática como podemos ver nuevo formato un formato rosita por ahí arribita y con unos nuevos aspectos unos nuevos emotes por ahí así que vamos a estar revisando la verdad que me gusta la temática me gusta la temática y ha lanzado garena para esta agenda semanal así que empezamos con el día miércoles muchachos que se viene una ruleta mágica ya sabemos que garena es amante de las ruletas mágicas bro porque es solo esos eventos pone bro en esta agenda que pasó vamos a ver cuántas ruletas mágicas puso mira a ver por aquí hay una ruleta mágica el de la pared acá hay otra ruleta mágica el del AK47 acá bueno una torre de tokens aquí otra ruleta mágica y acá una torre de tokens aquí bueno tres ruleta mágica ya nos dimos cuenta que garena le gusta las ruletas mágicas y en esta agenda no es la excepción no ahí tenemos un eventito de ruleta mágica muchachos con una con una nueva animación y una nueva skin que la vamos a ver a continuación también la verdad que ese skin a mi parecer está súper que buena para el tema de las chicas no las chicas que se animen ahí a conseguir es algo nuevo un aspecto nuevo la verdad que ese diseño de cabello no lo había visto así mismo el tema de la chaquetita y todo lo demás no vamos a estar viendo aquí el efecto de ese skin que salió para la ruleta mágica el día de mañana a ver dónde está por acá ahí está muchachos esa es la nueva skin que va a salir el día de mañana en la ruleta mágica y la verdad que si está algo curioso está algo curioso el nuevo diseño las nuevas cositas que trae por ejemplo ahí le ven el cabello ahí le ven el tema de la chaqueta y adicional el tema de la animación en la chaqueta mira cómo bota esos rayos por ahí como le digo en lo personal si me gusta si me trae el tema de la skin cita nueva así que ya saben las chicas ahí está una nueva skin para ustedes para que la puedan conseguir en evento de ruleta mágica ustedes ya saben cómo funciona ese ventito no vamos a poner esto por acá y acá vamos a poner una ruleta mágica aquí está ejemplo de la ruleta ya saben que hay que eliminar este dos accesorios dos artículos por acá y ahí sí a darle girito si tienes suerte te la sacas con nueve diamantes o si no pues tienes que seguir girando hasta que te salga bueno esperemos que la mayoría que vean esto tengan suerte y se la puedan sacar no y bueno así es como funciona el tema de la ruleta mágica muchachos así que déjenme ahí qué les parece esta skin comentenme ahí qué opinan sobre este nuevo aspecto que salió así que pilas y bueno vamos a ver el otro eventito que salió a ver ahí esta vez el día viernes el día viernes yo creo que es el día más esperado por todos ya que va a salir esta nueva arma evolutiva para mí está súper qué buena ahora yo ya la vi está súper qué buena es una thompson una thompson nueva un aspecto nuevo de arma y ahí abajito también se muestra unas esquinas de katana así que ya saben dejen su link ahí si es que quieren esa arma evolutiva bro ya saben voy a poner una metita de link ahí abajito en los comentarios y si llegamos hacemos sorteos de recarguita todo depende de ustedes bro así que bueno vamos a ver este el tema del skin de la nueva thompson evolutiva en la verdad que está súper qué buena a ver muchachos ahí está la thompson evolutiva bro mira ese aspecto mira el efecto y acá tenemos la skin para que ustedes puedan ver así se ve la skin a nivel máximo ahí está como la saca el efectito que trae ahí y acá el efectito también de las kills ahí está muchachos así que ya saben comenten media bajito si ustedes también le gusta esto va a salir el día viernes yo creo que este día es el más esperado por nosotros no porque es una nueva arma evolutiva que va a salir así que nosotros ya nos olvidamos el acá ya en la calle vamos a ver si tiene coincidencia de las fechas o el acá se va en 19 días o sea vamos a tener una difícil decisión en ver qué arma conseguir si el acá o la nueva thompson bueno yo en mi caso ya tengo el acá no entonces me tocaría conseguir la thompson que sale el día viernes bueno ahí está con la agendita muchachos ya pasamos el día viernes que él creo que es el más importante por el tema de la evolutiva y vamos con el día sábado que hay una tienda de la hacker yo creo que en este año ya van saliendo tres tiendas de esas no pero aquí podemos ver que hay unos nuevos emotes unas nuevas animaciones ahí vemos un emote de banderita y adicional en la parte de atrás también vemos otra animación con un nuevo aspecto un nuevo diseño digo yo porque el emote la bandera ya lo hemos visto no ya ha salido todo el que es de la bandera del pirata como el de la bandera del clan ahora vamos a esperar qué sorpresa nos traiga arena para este día sábado en tienda de la hacker y adicional tenemos un nuevo aspecto que les voy a enseñar aquí ahorita porque ustedes puedan observar ahí les vamos a mostrar el videíto muchachos del día sábado del evento tienda de la hacker a ver por acá a ver déjenme hacer esto de aquí chiquitico vamos a hacerlo pequeñito para poderles enseñar el tema del nuevo aspecto ahí está muchachos ahí está el nuevo aspecto que va a salir en la tienda de la hacker ahí está el mismo objeto que está bueno me gusta el tema ese de los efectos de los rayos la verdad que está súper que bueno ese tema de la king mira esas gafitas por ahí el cabellito ahí está el tema del torso que yo creo que se va a poder combinar con muchas cosas y ahí están los pantalones mira que está los pantalones traen efecto oro y en tema general la skin está súper que buena pero vuelvo y repito el evento que más sobresale en la agenda es el evento del día viernes pero aquí está una nueva tienda de la hacker para que ustedes puedan ahí también decidir que se van a conseguir no pero en lo personal estas esquinitas que salieron si están buenas no pero bueno vamos a ver este cuántos diamantes vamos a recargar porque yo quiero lo que más me interesa sacar el tema del arma evolutiva pero si me salen estas bro pues también no para guardarlas ahí y enseñárselas a ustedes y bueno muchachos y culminamos con el tema del día sábado en el tienda de la hacker ahí ya saben comentenme qué les parece ese nuevo aspecto que va a salir así que pilas y bueno vamos para el último día muchachos el último día por acá a ver déjame ahí está vamos a ver el último día por ahí no no es el último día es un segundo evento en el mismo día sábado o sea en la agenda sólo tenemos tres días de vento y están tres días de eventos pero son eventos que llaman la atención o sea mira que yo pensaba que eran más días pero sólo son tres días de evento que tenemos ahí entonces el último evento el día sábado es la recarga os creo que aquí también tenemos este el tema de la skin cita para enseñárselo a ustedes así que pendiente vamos a ver por acá rapidito porque también va a salir junto a una skin de g18 pero bueno aquí tenemos este lo que es el aspecto de la hoz ahí está mucho porque ustedes la veían está buena y esta de aquí es la skin cita de la g18 la verdad que están súper que buenas con el efecto que han puesto me gusta la temática el efecto que tienen la skin de la de la chica que salió al inicio y también en la tienda la hacker tienen similitud con esta no así que pendientes muchachos ya saben dejen su like por ahí comenten que les pareció y nos vemos en un próximo vídeo bye